¡Muy lindo está la mañana! ¡Hoy querés lo vamos a salvar! ¡Viviendo con vos, mi placer, la felicidad! ¡El día en que nos hiciste, nací hoy, todas las cosas! ¡Aparo el piso, cantó la reina y se quedó! ¡Apareciendo, la luz del día rompió! ¡Vevantate mañana, mira que ya amaneció! Las estrellas del cielo Quisiera La esperanza del arte No lo es para decirle adiós Volaron cuatro palomas Por el bodicas nacionales Por ese día de su santo Le deseamos felicidades Este día de su santo Este día de su santo Le venimos a cantar No lo es para decirle adiós No lo es para decirle adiós Muy buenas noches Buenas noches Le deseamos felicidades en esta oportunidad Para la señora Marta Está cerrando sus veinticinco 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 Tener veinte Tener veinte Tener veinte ¡Ahora voy a cantar a la derecha! ¡Para cantar a la derecha! Si quieres cantar, es bueno. Vaya el reglador de... Ficamos en especial entonces la presentación, para la reina de la noche, para la reina Marta, por su 21, ¿no? Por su 21. ¡Ven, 21, 21! ¡Aquí, por salvo, vale! Yo sé bien que estoy acobrea, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que irnos. Yo iría, yo iría. Y hagas que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Y así vas a irnos. Yo iría sin miedo, siempre lo que te vas a ir a la vez. No tengo tanto en el rey, ni nadie que me lo cuesta, pero sigo siendo el rey. Una piedra del camino, me enseñó el destino. De la rodar y rodar, rodar y rodar, rodar. Pues me dijeron a rielo, que no hay que llegar primero, te va a empezar de verdad. No tengo tanto en el rey, ni nadie que me lo cuesta, pero sigo siendo el rey. No tengo tanto en el rey, ni nadie que me lo cuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!